Este es un breve informativo de Noticias 12. Con 88 votos a favor, diputados aprobaron reforma al Presupuesto General 2021. Las exportaciones de Nicaragua continúan alcanzando cifras récord al cierre de noviembre. La Organización Panamericana de la Salud asegura que casi el 35% de la población nicaragüense ha cumplido con el esquema completo de vacunación. Las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron su primer caso de la variante Ómicron del COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.